Buenas noches, Buenas noches Oficial, ¿Cómo le va Oficial? Un placer Oficial, ¿Cómo le va Doctor? ¿Oficial? Doctor Ribero, por favor, brindemos, por favor, ¿Cómo le va Lorena Aria? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿Cómo están? Hola a todos. Hoy la veo radiante como nunca. El brillo. Sí, más todavía, yo no sé qué te pasa, pero estás radiante. Bueno, y bueno, es el aura, el aura, los arros están alineados. Eso, eso, eso. Todo por más. Laura Aria. Laura Aria. Sí, claro, un saludo a la ahorita. Bueno, ¿Cómo están, 47? Buenas noches. ¡Vamos! ¿Cómo andan, 47? Ustedes, buenas noches. Bienvenidos a un par más polémico de la televisión paraguaya. Estamos aquí en Polémica en el Mar Paraguay, a través de la pantalla de la tele, jornada del jueves. Así que, bueno, con toda la energía, por supuesto, bueno, para compartir mucha información que ya vamos a estar desarrollando enseguida, en minutos, nada más. Así que, un abrazo muy grande a todos ustedes, también a todos los compañeros ahí en la mesa 47. Están chupándolo. De las seis de la tarde, dame. Sí, están chupando y están tomándolo. El after, after of it, after of it, el after. Garganta profunda. El after. Garganta profunda, ¿verdad? Sí, cuando el... Así es, ¿verdad? Cuando el pico tiene... Cuando se... Cuando se picotean, el garganta profunda. Lo que pasa es que a la 47 les gusta chupar y les gusta tomar. Claro. Vale, un trago. No me lo voy a tomar y después... Claro, claro, claro. Bueno, ¿todo bien, señor oficial? Oficial, eso no lo entendí. ¿Todo bien? Este no es un uniforme oficial, así no ve el color. Nos pasa naranja. ¿No? Bombero en todo caso. Bombero. No, no, no. Oficial de tránsito, no sé qué sé yo. Estaba ahí en medio de... Claro. Y vos acá todos... Seguridad en las canchas también. Viste en Europa, la chamba. Apagar la luz y es lo único que se ve acá. Sí. Hoy viniste súper, súper así sobrio. Discreto, discreto. Sobrio, discreto. Para que nadie se dé cuenta. Exactamente. Es el juego, o sea, que los jueves para mí arrancar la fin de semana. ¿En serio, no? Sí, sí. Ay, Dios mío, qué quilomero que eso. Ay, qué malote, qué malote. O aunque no. Bueno, pero ojo con algo, que ahora hay que regular porque es un fin de semana largo, digo, esto porque el lunes es feriado, ¿sí? Feriado, pero obviamente nosotros vamos a tratar como corresponde aquí en el Bar más polémico siempre. Facturando el doble. Facturando el doble. Claro, sí, claro. Hay que facturar. Hay más gente. Hay que... Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Don Álvaro Batejó. Sí, cambia. ¿Cómo te vas? Arsenio, te saluda. Soy el nuevo guardia de seguridad acá del canal de la tele que me mandaron. ¿Dónde hace que yo? Del bar, en todo caso. ¿Eh? Del bar. Sí. Sí, porque este no es un canal. No, no, pues está contando al lado de la tele. No, no, pero está contando al lado de la tele. No, no, está contando al lado de la tele. No, no, está contando al lado de la tele. No, no, está contando al lado de la tele. Exactamente, sí. Ah, en el canal estamos. Sí. ¿En qué te podemos ayudar? ¿Te podemos servir? Ah, hay de todo, hay picaditas y todo, todo. Sí. Justamente me mandó mi jefe de seguridad. Yo soy el capitán que está al mando acá de la tele porque hay muchos peligros. Ah, claro. Sí, sí, me imagino. Ah, hay de seguridad, José. Ayer es la ministra de la Senad, por ejemplo. Ah, ayer estuvo la ministra de la Senad. Sí, exactamente. Y hablamos acerca de eso. ¿Y en qué le podemos ayudar? Ellos, nosotros, yo lo que tengo a ayudarle a usted en realidad para que ver si poder, para que ver si podemos mejorar acá las cosas porque ayer estuvimos, justamente hice una incautación. Ah, qué complicado. ¿Dónde encontró eso? Acá tenemos un chespirito que siempre viene a la esquina. ¿Cómo se llama? Nelson I. Nelson I. ¿Te cortaron su trabajo, mi cielo? Siempre viene. ¿Te cortaron ahí? Sí, este es mi justo. Y este es el chespirito y yo le he incautado. ¡Qué bárbaro! Me hizo una manera. ¡Qué peligro! Pero atendé que con el atendé que. ¡Eh! No hay que manipular eso. ¡Eh! ¡Eh! Bueno, bueno, ahí está ahí. Puedes guardar, por favor, sí. Esta es la nueva regla de seguridad acá de las instalaciones. ¿Cómo va a ser? Que hay que revisarles y es que, por más que sea usted un Álvaro, usted mismo. Ah, me tienen que revisar a mí porque soy el propietario del local. Te tiene que palpar. A vos, porque no sabemos, pues cada uno no. Le tiene que palpar. Ah, bueno, bueno, está bien. Y esto ya está. No hay rama, sí, sí. Sí, eso de poner, por favor, este es tu cruz, por ejemplo, es muy lona en la área. Sí, pero, sí, acá está bien, está bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. ¡Ah! ¡Eres! ¡Una! ¡Ah! 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 Pero problema tenemos acá, Pablo. ¿Qué es lo que indica eso? Espera un poco, espera. ¿Qué indica eso? Vamos a entender nomás. Estos son pitillos alargados y en permanencia larga. Espera, pero ¿qué significa eso? ¿Por qué no paró eso? Sí, hay peligro. ¡Peligro de fuga! ¡Ah! 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 Yo creo que éste debería hacerte revisar porque hay que mandar echar. ¿Qué? ¿Mandar echar? Que tiene piedras. Y alguna cosa. Vamos a revisarte un poco. Sí, revisar un poco. Hay que revisar, sí. Sí, sí, sí. Yo presento el recurso Amparo. Amparo, por favor. Un buen lo tiene. A los más jóvenes. Yo soy el administrador del bar, no puedo. Sí, por eso mismo. Sí, por eso mismo. Esa parte. Me falta algo acá. Vamos a probar. A ver, ¿qué tiene en la cabeza? Todo bien. ¿Qué es esto? Pero, esperamos, ¿qué tiene ahí atrás? A peligro. ¿Hay alguna cosa ahí atrás, señor, que usted tenga que evidenciarnos? Doctor. No, no, no puede ser. Aclararlo, aclararlo. Recurso de Amparo Velázquez después de esa faja. A ver. Todo un día esperé para decir esto. ¿Eh? Éramos tan pobres. ¿Eh? Éramos tan pobres. Claro, claro. Ahora, al chico. Esa es la criatura. Sí, por favor. Los menores de edad. El administrador, todo lo que vos quieras, pero bueno, ponete la pila. Por favor. Ahí está adelante, por favor. Acá sí que va a tomar. Seguramente, y puta. ¿Cuál hay puta, Iná? ¿Qué? ¿Cuál hay puta? ¿Cuál hay puta? Solamente, cuá hay puta. ¿Eh? ¿Qué? Seguramente. Hay que quitar el metal. ¡Ay! No pasa nada, Che. No pasa nada. Vamos a probar vueltas. No hay peligro. Vamos a probar vueltas. No, no, no. Pasálo otra vez, pues no puede ser. No hay peligro los jueves. ¿Revisana bien? Espera, quiero, 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 me permiso un ratito, un ratito, un ratito. Quiero, quiero, no, 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 murió ya. Hoy tengo el 29, ¿o qué es? ¡No! ¡Qué fuerte! Esperamos, acá un ratito. ¡Qué fuerte! Voy al 29, dice, Dios mío. Yo, yo estoy bien. Permiso, este hay que... Sí, sí, sí. Hay que hacer... Bueno, espera, espera. Para tanto un rato. Vamos a ocultar, ¿cómo no? Sí. Arsenio, Arsenio es tu nombre, Arsenio. ¿Arsenio? ¿Arsenio es tu nombre? Sí, Arsenio. Bueno, mucho respeto, por favor, con la dama, ¿sí? Sí, 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 nada del toqueteo acá, ¿eh? No, por favor. ¡Sí, mando yo! ¡No, ey! ¿Qué te pasa? Eh, quiero ponerle bien su... Ah, mamá querida, Dios, te sal de la guardia. Acá nomás estoy cargadita, pero después todo es natural. ¡Ey! ¿Viste? Ni mi detector de mentales no le cree. ¡No! ¡Ey! ¿Quién lo que está ahí? Acá hay una carga. Sí, acá estamos cargaditas, estamos cargaditas. Está recargado todo. Sí, 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 pero todo bien, todo es su lugar. Y ahí hay un ordeñe. En la parte... Eh, disculpa, comisario, te iba a decir. Seguridad. ¿Cómo dijo el vacío? Me falta un ordeñe. Espera, ¿verdad? ¿Y ahí? Pero en la parte... Ah, en la parte, ¿cómo no? Sí, tipo hermano santa. Claro. Sí. Espera, no le vaya de nada. No, no, no. No, para medir la medición. Claro, sí, sí, ahí, acá, ahí en las curvitas. Ahí está, sí. ¡Ey! No sea así. Yo no fuiste. Ay, bueno, estamos todos en orden, ¿verdad? Está todo de estar. A la salida le espero a todos ustedes ahí para, por favor, que entreguen. Tenemos que entregar. No, basta. Ya. Ya. Aquel, doctor, vos estás. Pero que, entendés allá, tenemos que requisar todo. ¿A vos también? Sí. Bueno, ustedes están bien aquí, entonces. Bueno, salimos del bar y nos vamos a ir frente al canal. Tenga cuidado nomás con Nelson y es muy peligroso, ¿eh? Acá este día con el... Hola, tona. ¡Epa! ¡Epa! Bien, 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 bien. Con el permiso, esperan vos, este día, necesito hacer una manera... Si no le llevo yo, este a los muchachos, y ahí está la pendeporta, entonces, con el permiso, ¿verdad? Sí, llévalo, 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 por favor. Sí. Voy a llevar a poco, si no... Bueno, están trabajando, está bien, ¿se entiende? Nelson y es humita, y chiquitito hay que ir a la esquina, y su mamá es la que les manda. ¿Cómo se llama la mamá? Niña Liza. Chao, me voy. ¡Ah! Bueno, gracias, Néstor. Bueno, faltaba, muy amable, sí. Arrancamos con esta información, que fue una de las informaciones más importantes. Hoy el segundo anuncio por parte del presidente electo, estamos hablando de Santiago Peña. Ayer adelantábamos justamente, pues la semana pasada hablábamos del primer anuncio, sí, del próximo ministro del Interior. La semana pasada, ahora ya sabemos quién va a ser el próximo canciller de la República. Estamos hablando del señor, que ya fue, inclusive en la época de Nicanor Duarte Frutos. Cumplió esa función. Que fue canciller, exactamente, estamos hablando del señor Rubén Ramírez. El escano. Exactamente. Hablamos, trataremos monumental, antes de venir acá, te cuento, Álvaro, lo último que nos dijo, dos temas interesantes para atender. Primero, lo de Venezuela, confirmó que Paraguay va a retomar relaciones con Venezuela. Dijo que fue un error haber roto relaciones con Venezuela, porque una cosa es un régimen al que vamos a tener que instar a retornar a las cuestiones democráticas, propiamente dichas. Claro. Pero la relación con los pueblos no se puede cortar, explicando que tenemos, por ejemplo, la cuestión pendiente de PDVSA, la deuda famosa. Esa deuda. Que hay una deuda, que no es lo que se dice, pero que se va a honrar la deuda de una forma. También hablamos de China, porque si bien vamos a seguir y vamos a reforzar las relaciones con Taiwán, lo que no vamos a permitir es que China nos imponga renunciar a cualquier otra cuestión para hacer negocio. Y quien hace negocio es libremente, sin imposiciones. El tema de Brasil también, la renegociación del tratado y la hidrovía que se habló ya con el presidente de Argentina. Mucha cuestión a nivel político. Posicionar Paraguay también a nivel regional. Y es un cargo que conoce, ¿no? Desde el 2006 había estado en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos hasta el 2008. 2006, 2007, 2008. Así mismo, así mismo. Así que ya tenemos este segundo anuncio. Seguramente vamos a tener más novedades el próximo lunes. Mismo formato, ¿no? Vamos a ver, sí. Sí, 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 de la misma manera. La presentación oficial. Por eso decía, de la misma manera como lo presentaba la semana pasada al ministro, en este caso del interior, a Enrique Riera. También lo hizo en este momento, en este día, y seguramente va a utilizar para otros anuncios. Ahora, acá está el tema que quería abordar, que tiene que ver con esto, porque en realidad por fin se dio esta reunión entre Mario Abdo de Nite, presidente actual de la República, y Santiago Peña, presidente electo proclamado de la República. Sí, se estaba esperando mucho. Se reunieron hoy, estuvo también Pedro Aliana, tuvieron, bueno, el equipo de transición. Sí. Te ponen atención hoy porque dice, en un momento cuando habla Mario Abdo de Nite, estaba Nicanor Duarte Frutos, aparentemente tenía una reunión después, porque eso fue lo que dijo Mario Abdo. Pero lo trató de colado. Dijo, mira, ahí se coló Nicanor Duarte Frutos, ajá, se rieron todos, bueno, evidentemente que fue una broma. Pero bueno, fue viral eso también, muchos portales se agarraron de esa información. Y lo que dijo Peña al final, que supuestamente está todo bien, están de amores, se quieren y se aman. Y malonas perezas. Yo no le creo absolutamente nada. La cara de Marito, la cara de pocos amigos que tenía Marito hoy, agarrándole la mano a Santiago Peña, ni te cuento. Paz y tranquilidad para todos los paraguayos. No, ojalá que sea así, porque yo a Mario Abdo de Nite no le creo nada. La cara decía una cosa, y lo que anuncia en el final de la conferencia Santiago Peña, es que Mario Abdo de Nite le invitó a esta última cumbre del presidente que le toca, para que le acompañe. Es decir, va a ir el presidente de funciones, el presidente electo, van juntos, representando Paraguay en la cumbre del Mercosur. O sea, va a ser la última y ya la primera de Santiago Peña, la próxima cumbre del Mercosur, que va a estar participando Paraguay como mundo. Ahora, yo pregunto una cosa, ¿qué iba a pasar? ¿Por qué pregunto esto? No, quiero nomás hacer una comparación. ¿Así la cara, eh? Quiero hacer una comparación nomás de lo que sucedió anteriormente, cuando Mario Abdo de Nite fue, queda como candidato del Partido Colorado. Sí, señor. En el periodo anterior, en las elecciones anteriores. Sí, señor. Y Peña lo acompaña desde un principio. Sí. Eso no ocurrió ahora. No, no. No tuvo el apoyo que correspondía, ¿verdad? No, no cambió, sí hizo campaña en contra. Claro, por los movimientos. Abiertamente hizo campaña en contra. Dijo, por esa la cara de... Porque si vos en la campaña dijiste, iba a ir a la Yarecóa, pero iba a ir a la Yarecóa, que es feo lo que tenemos, pero peor es no tener. Y después la fotito oficial ahí, ¿verdad? Y bueno, forzadamente. Pero, pero, ¿por qué ahora? Eso es lo que te pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es la siguiente. ¿Por qué? No. ¿Por qué ahora sí y antes no? Por una cuestión protocolar. Es obligación de Abdo. ¿Eh? Es obligación de Abdo. No, obligación de Abdo, obligación de Abdo como colorado fue, tendría que haber sido apoyar desde un principio. Y no fue así. Y no fue así. Bueno, ahora mi pregunta es la siguiente. Ahora ya Santiago Peña ha proclamado, electo presidente de la República, la consulta es la siguiente. Sí. ¿Por qué ahora sí? Para cumplir. Sí, sí, pero ¿por qué ahora? Justo ahora. Hay algo de por medio, hay interés de por medio. Pues sí, hay algo detrás. No sé, me pregunto, por eso. Y bueno, en política todo puede pasar. Bueno, si bien no está Carlos Quise, hoy voy a hacer la pregunta de Quise, o la fórmula de la cuestión de Quise. A ver, la fórmula de Quise. Mario Abdo está de salida y va a querer evitar que exista una, lo que ellos consideran persecución. Bueno, ahí está. A eso quería llegar. Gracias. Ya, muchísimas gracias. No, no, no. Vuelve Héctor, vuelve Héctor. No, muchísimas gracias. Eso nomás quería escuchar. O sea, hay interés de por medio, entonces. Sí, obviamente que sí. Obviamente, pero yo creo que es un poco tarde tratar ahora de limar algo. Y primero hay que decir que si hay cuestiones pendientes con la justicia, por más que te hagas 100 fotos, si hay cuestiones que va a tener que responder, va a tener que responder de la justicia. Claro. Él y cualquiera. Como tiene que ser. Por eso, un abrazo no puede significar impunidad. Eso es categórico. No, obvio. Claro, ni una fotito, nada. ¿Verdad? Sí. Porque hay muchas cuestiones que se han cuestionado de licitaciones previas, de cuestiones que tienen que ver con la corrupción durante la pandemia y otros temas que se tendrá que investigar. Si se investiga en este país donde lastimosamente es una materia pendiente. ¿Sabes también cómo lo noto a Mario Abudonite? En realidad siempre lo noté de esta manera porque a mí me parece que es una persona inmadura. Sí. Pero antes de ayer, no sé cuándo fue que habló Mario Abudonite y dijo, che, basta de lloro. Antes de ayer. Antes de ayer, sí. Bueno, y ahora había sido que, ¿entendés? Es muy cambiante. Parece que es, ¿sabes que yo tengo el poder todavía? No me vaya a decir lo que yo tengo que decir o lo que tengo que hacer. O digo lo que quiero. Yo tengo todavía la lapicera. Sí, sí, sí. Entonces, un jueguito de poder que me parece ridículo, más todavía teniendo en cuenta que estamos en una situación difícil y creo que tenemos que apoyarnos y abrazarnos todos como paraguayos. Acá, Álvaro, lo decía Soroca, a Monumental justamente el tema del alejamiento, porque hay cuatro senadores que están en una bancada independiente. Dijo que después de que perdió la interna, como ya no estaba candidato a nada, él dejó de tener contacto con sus propios. Sí, pero acá lo dijo Soroca cuando tuvo la última bala. Sin patrón, hijo. Pero eso tiene que ver con esta salida, porque si ya en aquel entonces hubo esa situación, ahora están ellos, tipo, véanse ustedes. Por eso es que ya algunos ni siquiera se llaman Fuerza Republicana, se llama bancada independiente. Hablamos hoy con Lilian Samaniego, dijo vamos a estar, hoy nos dijo por ejemplo que se reúne el martes con el presidente... Santiago Peña. Santiago Peña. Lilian Samaniego se reúne. Lilian Samaniego como líder de la bancada B, ex Fuerza Republicana, ex Añetete. Se va a reunir con él y dijo, somos tres en esta bancada que queremos ser candidatos. Aparte de Blanca que nos dijo acá, ¿te recordás? Blanca que dijo que... Blanca, Silvio Velar y Lilian. De lo que es ex Fuerza Republicana, más cachito. Más cachito. De entre los tres se van a poner acuerdo y va a quedar un candidato o una candidata ante Beto. Beto el que está por fuera. El diputado ya estaba solucionado con Raúl La Torre. La Torre y Arrechea como vice. Diputados lo solucionan rápido. Sí, sí. En el Senado es donde la cosa es candente. Sí. Así es. Bueno, atención señores porque hay que apostar. Cuando vamos a apostar, mira la Champions, por ejemplo, de fin de semana. Sí, qué bueno. ¿Quién va a ser el campeón de la Champions? ¿Quién le apuesta a vos? Yo le apuesto al... Cuidado. O sea que voy a salir. Le apuesto al Inter. No. Sí. Le voy a apostar al Inter. Yo también le apuesto al Inter. Exactamente. Así que, pero tenés que apostar ahora mismo, ya ahora con apostarla, por favor. Claro que sí, claro que sí, dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Sele caso a tu palpito, llega tan lejos como tu equipo favorito, lo haga en la cancha. Con apostarla tus historias se multiplican, las de ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostarla, ganar, lo cambia todo. Así es, muchísimas gracias a Apostarla, como siempre. Sí, ya se viene la final, nos estamos esperando. Mañana la última fecha del torneo. Exactamente, hay tenis también, Dios mío. ¡Ostor! ¿Cómo le va Héctor Castro? Gracias, Álvaro. ¿Cómo va a ser? Buenas noches, doctora. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Doctor. Bienvenido. Adelante, por favor. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer. Director del país. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va, doctor Héctor Castro? Pero muy bien, gracias por invitarme. Pues es que es increíble, porque nos saludé recién. Es increíble cómo tenés olor a doctor. ¿Cómo es el olor a doctor? ¿Cómo es el olor a doctor? Encima soy pediatra, así que qué olor... No, 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 pero en realidad es que el doctor tiene la letra muy peculiar también. Sí, también. Estábamos de hacer la receta. Por lo menos no. ¿Por qué los doctores tienen así, doctor? Y las anotaciones en las clases son muy importantes. Y obviamente el dictador no te espera que tengas una buena grafía y terminás haciendo algunas señas para que vos recuerdes lo que fue la clase importante. Claro, pero es muy loco, vos sabés que te dan una receta y tenés que... Pero, pero los farmacéuticos la tienen clara. La precisa. Vos le sabes increíble. Vos sabés que le dan la receta y los farmacéuticos. ¿Cómo hacen? No sé. ¿Vos sabés que le dan la receta y los farmacéuticos? ¿Comprimido o gota? Y vos así, pero no sé qué. No, genio, genio, sí. Bueno, gracias por estar aquí, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Bueno, se está hablando mucho, doctor, bueno, compañeros, acerca de las vacunas, del tema de la influenza, por ejemplo, ahora. Estamos en otoño, prácticamente invierno, pero... Muchos casos, con problemas. Muchísimos casos, pero yo creo que a esta altura del campeonato generalmente ya hace un poquito de frío. La semana que viene nos vamos a cagar de frío, les cuento bien. El fin de semana arranca. Sí, exactamente, desde el domingo aparentemente van a ir bajando. La próxima semana cinco grados de mínima, bueno, etc. Por fin. Pero hay muchos casos de influenza, así que bueno, la importancia de las vacunas, por ejemplo, que se habla mucho también del tema del COVID, que ya dejó de ser importante. ¿Cómo viene de la mano, doctor? Claro, yo creo particularmente que en un principio todos aprendimos la importancia de las vacunas. Recordarán ustedes esas filas largas que hacíamos todos cuando llegaban las vacunas de a poco. Había una necesidad porque todos sentíamos el peligro inminente. El fenómeno que ocurre a nivel social es que nos preocupamos de las vacunas cuando vemos cercano la enfermedad. Y debe ser con anticipación, así como bien lo dijiste. Esta campaña de vacunación preparándonos para el invierno, arrancamos el 10 de abril. Con vacunas realmente de vanguardia, me refiero, cuadrivalente contra influenza, que antes solamente se accedía en el sector privado. Y la viva lente contra COVID, que es una nueva formulación, porque como bien dijiste, dejó de ser la única enfermedad, forma parte de virus que tienen el comportamiento estacional. Entonces, obviamente, la vacunación es un elemento estratégico. ¿Por qué digo eso? Porque si te vacunas hoy, Álvaro, tu protección va a ser en dos semanas. Y si te sorprende un contagio antes y a su vez le contagias a otra persona o tenés algún problema de salud, la evolución puede ser un poco más grave. Si te vacunas hoy y el aumento de contagios recién es en un mes, el elemento estratégico estuvo oportuno. Por eso empezamos la vacunación el 10 de abril. Hoy llevamos más de 950 mil personas ya que han recibido la vacuna contra influenza. Tenemos aún disponible, porque la llegada fue de un millón 500 mil. Es una vacuna que tiene una alta protección. Hemos publicado un trabajo recientemente con vigilancia, donde se ha demostrado que se reduce la posibilidad de internación, que cuanto antes lo hagamos y todos lo hagamos de una vez, es aún mucho mejor. Siempre es un daño, ¿verdad? Exacto. La vacunación contra la influenza. Exacto. Y así también va a ser la vacuna contra COVID. ¿Por qué? Porque hablando mal y pronto quedó domesticado, pero no quiere decir que fue erradicado. Va a estar con nosotros, pero nosotros tenemos que apuntar también a prevenir que nos haga daño en el momento que aumentan los contagios. Sí, pregunto algo, doctor, porque esta es una realidad también. Y voy directamente al tema del COVID-19, porque creo que la influenza ya lo manejamos de memoria, porque venimos vacunándonos, o generalmente, no sé si usted, Héctor. Sí. Sí, Héctor, ustedes, buenos compañeros. Quería hacer la encuesta hoy. No, 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 yo pregunto nomás que no. La influenza, la influenza, porque esto es real. O sea, ¿hace cuánto tiempo nos vacunamos contra la influenza? O sea, nosotros, por ejemplo, bueno, con mi hijo, bueno, nosotros, bueno, generalmente es ya un hábito, ¿verdad? Y generalmente cuando llega abril, mayo, bueno, generalmente, bueno, te vas y te vacunas. Ahora, lo del COVID-19, por ejemplo, porque se dicen tantas cosas y hay que hablar y hay que preguntar cómo corresponde. Tal cual. Hay muchas interrogantes. Ahora yo creo que dentro de todo estamos un poquito más abiertos, porque antes, hace un año y medio, dos años, preguntar lo que te voy a preguntar ya era prácticamente al matadero que lo crucifiquen. Antivida, antisalud, antivacunas, etcétera, etcétera. El tema de la... Porque esto se dice, ¿no? Es una cuestión nuestra. Se dice que a mucha gente le hizo mal la vacuna contra el COVID-19. ¿Eso, por ejemplo, es posible o no? Porque he escuchado, yo he escuchado, inclusive, inclusive a personas, a Lorena, por ejemplo. Sí. A Lorena la agarró la primera vez el COVID-19 sin vacuna. Sin vacuna. Y la agarró leve, gracias a Dios. Sí. Luego, ya vacunada, la agarró mucho más fuerte. Sí. Entonces... Tuve esa experiencia. Pero depende, esto depende del organismo de cada persona o cómo viene la mano, doctor. Todas las vacunas tienen el primer principio que es el de la seguridad. En la fase en que se estudian al principio, se evalúa primero eso, la seguridad de este biológico que recibimos nosotros. Si bien es un biológico que nuestro cuerpo reacciona ante él, podemos tener desde dolor en el sitio de la inyección, tumefacción, o sea, hinchazón, fiebre, dolores musculares o hasta postración en algunas vacunas. Y en otras que incluso reciben los niños ese llante inconsolable que muchos de ellos tienen cuando reciben una vacuna. Esos son eventos adversos que se pueden esperar en las vacunas, pero no son los graves. Ahora, cuando hay eventos graves que tienen también, no solamente hablamos de estos que son más comunes, sino que pueden apeligrar incluso la vida o dejar secuelas, esto obviamente debe estar sujeto a una farmacovigilancia. ¿Y la farmacovigilancia en qué consiste? En que todos esos eventos comunes, leves o graves que pueden ser raros, se notifiquen y se evalúen para ver si es una relación temporal, o sea, te vacunaste y después sucedió, o causal. Y eso se hace en todo el mundo. Y lo que nos permitió a nosotros la vacunación a nivel mundial es que la vigilancia era mucho más activa porque la población estaba interesada en esto que vos decís. O sea, no quiere decir que seamos antivacunas, es propio de una farmacovigilancia. Cualquier reacción que tenés, consultás con el médico y el médico hace la notificación y se evalúa. Eso se hizo a nivel mundial. Y hoy día se puede sostener con mayor tranquilidad que la vacuna es segura. ¿Qué pudo haber sucedido con Lorena? Primero que tenemos que saber si fue la vacuna lo que le causó la postración o fue la enfermedad que le causó la postración. Si la enfermedad le causó, como bien dijiste, puede ser un subtipo viral que era diferente. Recordarán al principio que la Wuhan, después ingresó Delta, después Omicron. Cada uno tiene un genio diferente en cuanto a circulación, contagio y producción de gravedad. Pero si fue la vacuna lo que produjo en general, la vacuna lo que produce es fiebre en algunas situaciones, no más de 24 a 36 horas, dolores musculares, dolor en el sitio de la inyección, eso que imposibilitaba en algunos levantar el brazo. Y eso pasaba en 24 a 36 horas. Pero frente a lo que era sufrir la enfermedad y tener aún más riesgo de internarse, no hay comparación, ¿verdad? No hay comparación. En ese sentido, obviamente, evaluando riesgo-beneficio, sigue siendo beneficioso la vacuna. Claro, ¿por qué esta consulta que mucha gente se hace? Anteriormente, si bien hay que entender algo, desde que apareció el COVID, no sé el porcentaje exacto, pero recuerdo que hablábamos de un porcentaje alto de personas que tuvieron la enfermedad y que la enfermedad le agarró sumamente leve. Reaccionaron bien. El cuerpo. No recuerdo si era 90 o 95, algo por el estilo. Es así. En un 90%. Es así. Bueno, 5%, me parece, el 5% de esas personas desarrollaban más graves, inclusive hasta internación. Sí. ¿Correcto? Sí. Y el otro porcentaje, el restante, el 5%, bueno, lastimosamente... Sí, la forma grave es terapia intensiva o desenlace fantástico. Exactamente. Entonces, eso es lo que no entiendo. Porque decía, anteriormente, sin vacuna, el 90% o al 90% de la población en general la agarraba leve. Cuando apareció la vacuna, ya no se decía eso. Se decía que gracias a la vacuna la agarraba leve. Ah, no. Bueno, ¿entendés lo que te digo, doctor? Perfectamente, perfectamente. El primer objetivo de todas las vacunas es esa punta de la pirámide que mencionas. Vamos a dibujar como una pirámide, la base ancha, donde hay un 80, 90% de personas que sufren la enfermedad, muchas veces leve o moderada, que no requieren ni siquiera internación. Pero en la punta de la pirámide están los que se internan y los que desarrollan formas graves. Ese es el objetivo de todas las vacunas, de todas. Prevenir esa punta, sobre todo en los más vulnerables. Ese es el porcentaje. Ese es el porcentaje. En mi caso, por ejemplo, a mí la primera vez que me agarró el COVID, yo me interné. Yo estuve 13 días internado. Exacto. Entonces, con la vacuna, lo que nosotros valoramos es que eso no ocurra. A ese porcentaje. A ese porcentaje. Exacto. Exacto. Entonces, eso multiplicado en una pandemia es muy importante a nivel de los servicios de salud. Hoy hablamos, por ejemplo, de los servicios de salud que están con una alta demanda de cuadros respiratorios por bronquiolitis, que es un cuadro respiratorio en lactante producido por un virus que no hay vacuna. Entonces, cuando nosotros hablamos de influenza y vos decís, yo ya estoy acostumbrado, lo incorporé como un hábito, ¿sabes cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de la vacuna contra influenza si igual podés llegar a tener la gripe? Claro. Es no internarte. Es no desarrollar formas graves. Es no producir o darle chance a ese desenlace fatal. Ese es el objetivo. Por ejemplo, otra vacuna, como pediatra, hay una vacuna que es contra el rotavirus. El rotavirus es un virus que produce diarrea y vómitos en los niños. Pero cuando son chiquitos puede causar tanto daño que se deshidratan, se internan e incluso pueden fallecer. Rotavirus evita esa última parte. Puede igual sufrir una diarrea, pero no se va a internar. ¿Cuál es el objetivo de influenza? Evitar que nosotros nos internemos, que desarrollemos formas graves, que nos internemos en terapia y que realmente uno termine con algo que puede ser muy grave. Entonces, hablando de lo que significa elemento estratégico de inversión, vamos a hablar a nivel de salud pública. invertir en vacunas para evitar esa internación, una comparación, cuánto te sale una cama en terapia, cuánto te sale una dosis. Si realmente es efectivo y vos evitas eso, obviamente hablamos de inversión. ¿Cuántas vacunas hay disponibles hoy para, bueno, en la influenza dijiste, más o menos la cantidad y para el COVID, por ejemplo? Ahora tenemos más de 500 mil distribuidas en todo el país y están, hasta ahora, son dosis anuales y hasta ahora hay 225 mil personas que ya han recibido la dosis anual. ¿Qué pasa si una persona todavía no se vacunó desde el principio? No se vacunó contra el COVID-19 y se quiere vacunar con la primera dosis. ¿Es allá la primera dosis o no? Sí, ya hay casos y tenemos también las vacunas como para iniciar la serie primaria, le llamamos nosotros la primera y segunda dosis y después hace esta dosis. ¿Pero existen esas vacunas? Sí, existen. ¿De qué? ¿De Moderna? De CoronaVac, ahora Moderna es la vivalente. Quedó una reserva. Exacto, eso quedó porque tenía un tiempo. Y la CoronaVac me parece que es muy buena porque no tiene, me parece que el virus inactivado. Inactivado. Exacto. Es buena, es buena porque hay muchas vacunas que tienen esa plataforma, plataforma decimos a la estructura de la vacuna, pero no deja de ser buena tampoco las otras que son de vanguardia, es más, permitieron que se incorporen las otras variantes, ¿verdad? Como la de Gómic. Y también evolucionó seguramente. Sí, totalmente. Desde lo que era anteriormente, hace dos años y medio, me imagino que es diferente. Sí, hay países que ya están incorporando como serie primaria, o sea, aquellos que nunca se vacunaron a la vivalente ya directamente. ¿Ya hubo casos, doctor, de gente que se vacunó con la primera hora? Sí, hubieron, sí. ¿Cuál era el espicho o lo que le decían las personas? En realidad, es una cuestión que se va agregando de acuerdo a cuando la familia se va vacunando cada vez más, ¿verdad? Y hay también una situación de confianza o de recuperar la confianza en las vacunas. Sí. Mucha información que nosotros lo llamamos infodemia porque a través del teléfono celular recibimos información 360 grados todo el día, absolutamente de cualquier fuente y eso, cuando no tenés confianza hacia el sector médico, obviamente te cerrás con ese juicio y evadís la vacuna. Es terrible. Y eso ocurrió como consecuencia el caso de Sarampión después porque ya la desconfianza era hacia todas las vacunas. Hoy estamos recuperando eso. Yo soy una pregunta porque aparte de las vacunas que son muy importantes, hoy el Ministerio de Salud compartió unos consejos muy útiles porque como bien decías el fin de semana baja la temperatura y han tomado un cambio brusco de temperatura. Esas recomendaciones, podemos aprovechar que está prendido el país al televisor, mi querido doctor. Esas recomendaciones para lo que se viene a partir de ahora con baja la temperatura. ¿Qué tenemos que hacer? Claro, nosotros tenemos en este momento virus que están circulando por ejemplo el virus incitial respiratorio. Lo primero que tenemos que saber es cómo se contagia. Se contagia por gotitas que uno elimina al toser al hablar o estornudar y entonces se puede contagiar porque queda en la superficie también. O sea, el lavado de manos, si son chiquitos, los juguetitos hay que siempre cuidarlos. Es importante y volver a recordar que no tenemos que compartir el mate y el tereré, es el tiempo otra vez que tenemos que cuidar eso. Personalizar. Exacto. Ventilar los ambientes en la medida que podamos y el clima nos permite. Si uno está con un cuadro respiratorio en el momento que aparece trabajando o en el colegio o en la universidad, utilizar la mascarilla hasta que después podamos ir a guardar reposo porque ahí nos recuperamos más rápido y además no contagiamos. Es muy importante la ingesta de líquido, la ingesta de agua es muy importante. También una dieta equilibrada. Sí. En la protección siempre debe ser solidario. Por ejemplo, si yo hago, me cubro de esta manera y después te paso la mano y después llevarla. Entonces, nosotros sabemos que nos tocamos sin darnos cuenta 300 veces la cara en un día. Sí. Así que imagínense la cantidad de gérmenes que podemos llevar y que pueden ingresar por la conjuntiva, los ojos, por la nariz. Entonces, hay que cubrirse de esta manera. La drácula. Exactamente. Con la flexura interna al codo, lavarse siempre las manos. Como al principio, doctor. Como al principio. Hay que mantenerlo. Sí, pero no, no. Se relajó todo. Estábamos acostumbrados. La mano, por ejemplo, habló que se mantiene en varios lugares, pero se retiró en otros desafortunadamente. Era una buena costumbre lavarse la mano. Sí, obvio, pero eso es básico. Lo que pasa es que el lavado de manos, vamos a recordar, y vos lo sabes perfectamente, vos no sos niño si yo te voy a acordar, pero, no, 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 pero ante la costumbre, cuando llegabas a tu casa, yo al menos llegaba al colegio, mi papá y mi mamá vayan a lavarse la mano. Lo primero. O sea, antes de almorzar, antes de cenar. Está viniendo a la calle mismo. Doctor, y además de todas las recomendaciones que yo también es importante, porque muchas veces pasa lastimosamente que la gente no quiere consultar a tiempo. Exacto. Entonces, ahí la cuestión ya, el tiempo te gana y eso se va complicando, ¿verdad? Es muy importante, sobre todo también, Lorena, la automedicación. Si hay una medicación que te hizo recuperar rápidamente a vos, no necesariamente a mí va a tener el mismo efecto o incluso me puede causar daño. Entonces, la consulta precoz es muy importante. No tenemos que basarnos solamente en lo que se refiere a los consejos de la familia o de la abuela. Son buenos, siempre digo eso, pero hay que ir a consultar al médico cuanto antes. Es importante también revisar el carnet de vacunas, ya que estamos en esto, es importante ¿por qué? Porque hay muchas enfermedades que pueden venir después cuando la gripe o un cuadro respiratorio nos baja las defensas y si estamos protegidos no nos va a hacer daño en ese sentido y sobre todo hablamos de los niños. Para evitar las complicaciones. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Antes no era así. Demasiado virus. No, pero en serio, cualquier bicho que pasa... Pero te juro, por Dios, ¿cómo no vamos a tener paz? Pero no tenemos paz, doctor, chikungunya, ¿hay todavía la causa de chikungunya? Sí, sí. Todavía hay, pico. No hay vacuna para eso. Bueno, cada vez menos, pero menos, mucho menos que antes. Mucho menos. Bueno, bueno, pero te digo nomás, chikungunya, que estamos, me tienes recontrapodrido, que estamos desde octubre, noviembre del año pasado. Decime a mí que tengo todavía secuelas de eso. Claro, pero te digo nomás una epidemia demasiado larga. Sí, sí, muy larga. Después, o pama la dengue, o pama la chikungunya y ahí, bienvenido, adelante ya está calentando la influenza. Después, la influenza, cambio, el COVID ya está, ya se está moviendo también. O sea, dependiendo de la época, ¿hay casos de COVID ahora? Sí, hay internados también, sobre todo en adultos mayores. entonces, doctor, por eso te digo, no tenemos... Nosotros tenemos que evaluar siempre que ante estas situaciones hay tres elementos que se conjugan y si están equilibrados vamos a llevarnos bien. El hombre, el medio ambiente y los gérmenes. Nosotros tenemos algo que puede variar normalmente que son las estaciones. Hablamos del medio ambiente. El medio ambiente que predispone a que aparezca dengue, zika, chikungunya es porque se perpetúa el vector, o sea, el mosquito, el medio ambiente. Cuidemos entonces eso en tiempos que corresponden a días lluviosos de calor y de humedad. Posteriormente, el clima cambia del medio ambiente, viene el clima de frío y nosotros conocemos a los virus en qué momento empiezan a aparecer. Justamente, finalizando abril, inicio de mayo, empieza el sincitial respiratorio, después viene influenza, ahora lo acompaña COVID. Eso se repite en cada año en esta estación. Por eso se lo llaman virus estacionales. Entonces, ¿ahí qué tenemos que ver? Tenemos que, obviamente, vacunarnos en el tiempo oportuno y estas medidas que son universales, lavado de manos, cubrirse, al toser, hablar o estornudar. Si uno está con un cuadro respiratorio, de febril, guardar reposo y no automedicarse. Porque vamos a convivir como siempre lo hicimos. La cuestión aquí es la visibilidad y lo que nos dejó la pandemia en ese sentido, con lo cual parece que no tenemos descanso, pero en realidad hay medidas preventivas de anticipación que justamente son mucho más efectivas. Hay otra cosa que hay que sumar a esto, doctor, sumando a todo lo que usted dice, que tuve que aprender yo a costa mía, ¿verdad? Yo me operé el corazón en plena pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Pero gracias a que me hice un chequeo anual. No somos de hacer un chequeo anual. Hay que tomar conciencia. Nosotros vamos cuando estamos ya de última y porque toda la familia nos dijo andate ya a consultar. Bueno, si hiciéramos un chequeo anual nos saldría muchísimas cuestiones porque a tiempo podríamos prever. Pero eso está a nosotros, es implementarnos. Después lo segundo que me dijeron es por más que, lo que sea, hacer una mínima actividad física, o sea, eso tenemos que... Claro. Tu organismo va, a resistir lo que venga si vos le preparás para esa situación, ¿verdad? No a la vida sedentaria. Lo segundo, mucha limitación, que no sé por qué la alimentación paraguaya, viste que todo es muy heavy. La comida no está nuestra, Sí, sí, sí. Es un carbohidrato. Sumamos, no digo que cambies radicalmente tu vida, pero sumamos, van a ayudar muchísimo. Totalmente. Recordemos, hace poco se hizo la encuesta de los factores determinantes de la salud. Sí. El consumo, el alcohol, el consumo de tabaco, el sedentarismo, la obesidad, diabetes. Sí. Vamos un poco más atrás cuando todavía no estaban las vacunas, los que más se internaban eran de 50 años para arriba y los menores lo que tenían obesidad o diabetes. Mucha gente que padecía eso, que no le daba importancia con el COVID, realmente cobró una importancia tal que empezó a cuidarse, pero justamente el mismo fenómeno. Solamente actuamos cuando sentimos el peligro inminente. No tenemos ese hábito de cuidarnos para lo que va a venir. Y te sumo la salud de los señores de antes, nuestros abuelos, nuestras abuelas. Viste que ellos estaban hasta no sé qué edad y con una... porque siempre tuvieron que caminar más que nosotros, ¿verdad? Siempre en actividad. No había tanta cuestión para estar... Todas sus actividades eran siempre moviéndose, haciendo hasta muy grandes. No había luego jubilación. Se seguían trabajando hasta... Yo solamente le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo sentado ustedes trabajan en una jornada laboral? ¿Todo el día estamos sentados? Y el estar sentado puede llegar a ser incluso tan dañino como el tabaco. Impresionante. Yo le busco, hablando de eso, hermano, vamos a la pausa. Yo le busco un lado positivo al COVID, por ejemplo, porque gracias al COVID yo dejé de fumar, por ejemplo. Un día como hoy, pero hace dos años yo fumaba mi último cigarrillo. Muy bien. Muy bien. Justamente hoy, 8 de junio. Bravo. 8 de junio, el año 2021, dejé de fumar dos años. Pero nada, absolutamente nada. Así que salud. Salud, salud. Salud, salud. Por más de ejemplo. Salud, salud, salud. Salud, salud. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vamos retirando. Cerramos el barba polémico, mantendrán a las 20, ahora no tenemos que ir. Se cierra el barba. Agradecer un montón al doctor Héctor Castro con nosotros. Gracias, doctor. Gracias por el barba. Nos lo hicimos cantar. Nos lo hicimos cantar. Nos lo hicimos cantar al doctor. La próxima va una peña. Porque canta al doctor. Le vamos a invitar a otro doctor. Pero invitarle, sabe que invitarle al doctor un viernes. Un viernes hacemos una peña acá en el Oaxaca. No hay problema, ¿no? Sin problema. Ya está. Fuerte el abrazo. Gracias, compañeros. Que pasen súper bien a cuidarse. Hasta mañana. Muchas gracias. Chacho, hasta luego. Gracias, compañeros.